Papá, ¿qué te van a hacer? El papá tiene un tumor que es como una pelotita en la cabeza y para sacarlo unos astronautas me van a llevar a una galaxia muy lejana. Ahí voy a entrar a una nave espacial y sus rayos cósmicos me van a curar. Luego viajaré a la velocidad de la luz para volver contigo hoy día mismo. Espera papá, ¿y puedes usar los rayos cósmicos con Toño? Sí, podemos. En Clínica Dávila crecimos para entregarte una mejor atención. Clínica Dávila, la buena salud para todos.